y muy buenas dos amigos son core games nuevamente en el canal por segunda vez nuevamente con ustedes nos ponemos al día con este nuevo desafío de los toti del calentamiento todo tiene realidad bueno ese grupo de uno desafío 1 desafío diario 2 y él también toti 2 y un par de cositas más desafíos de la creación es a la tarea son core game y eso lo que hacemos en este canal así que españa 2 chicos liga española 2 puse todo lo que tenía me pasan en 22 en la química así que es una plantilla que te va a servir puse traté de respetar lo máximo que tenía en su en su lugar digámosle y después completé con cualquiera que puse un delantero en el mi y un defensor central en el mcd pero por qué pero son todos de la españa 2 pues ya estaba pasadito de química vamos a los nombres cipsic pulido diauda dani romera así es si romera stuani pedro de león babin weisman y cipsic ya volvimos a pegar la vuelta le damos y el grupo diario desafío grupo 1 desafío diario 2 completado por son core games un par de jugadores 22 jugadores el servicio es toti 2 sí este este bueno yo elegí hacerlo con una liga de francia porque les pide una química alta y una calificación global alta con 8 especiales encima así que me paso en 7 en la química que es lo más importante y podría llegar a ser acá si lo transformo me iría 93 y acá me iría 94 si después lo demás no se puede transformar nada así que ojo porque lo hago con todos leales a mí yo lo que le diría es que los defensores centrales en vez de comprar a méndez y a este claus compren defensores centrales directamente en vez de comprar esos dos por las dudas que les falte química así vamos a los nombres mandando en el arco la borde kevin bolan weyer paillet y con e wendoussi nuno méndez facundo medina claus jordan claus y volvemos al portero mandanda muchachos de esta forma obtiene enviar y desafío calentamiento total tiros completado por puntito que le estaba debiendo y mañana vamos a meter las mejoras de los defensas 81 más y todo eso porque ya hoy hicimos una la mejora 83 más que era más importante así que vamos a meter y este sería el segundo vídeo programa cumplo con dios subir tres pero vamos a dejarlo en dos mañana vamos a completar seguramente algo más desafío del destacado conjunto destacados el primero se llama destacado justamente desafío descarte chicos a ver liga mínimos tres calidad de jugador mínimo plata uno solo de oro dos especiales que los es plata y le digo los nombres somos de ejemplo aprende ya le va a servir porque me pasó en 19 la ambrou kiss maher gustavson kak esterés nauber salva ferrer y volvemos al portero a la ambrou en realidad ustedes lo que tiene que hacer jugadores de su club si acuérdense 5 plata opaco dos plata brillante un oro opaco la más chica que tenga que siempre de 75 y completado más difícil gran consistencia así que le voy a decir los nombres que se tranquilo como se complica entiendo que aquellos jugadores que arrancan en fifa se les puede complicar para esa región es máximo 4 eso complica la cosa jugadores de la misma liga mínimo 2 yo en este caso puse tres calidad del jugador mínimo 11 pero tienen que poner también mínimo 4 de plata bueno tres especiales bueno los especiales traten de poner los de bronce siempre un bronce especial es inferior a un bronce de plata a un un bronce especial es inferior aún aún en un plata especial no es cierto salvo que el jugador sea un crack pero siempre yo prefiero entregar bronces especiales cuando nos pide al menos tres especiales después completé con 4 de plata opacos sí y también el resto de 4 bronce opaco eso sería la forma correcta de hacerlo para no desperdiciar cartas en la química me pasó en 60 las cuatro nacionalidades que uso son alemania inglaterra no me quiero equivocar acá noruega sí perfecto y bosnia sí obviamente que mayoría de ingleses ahí donde logro tener una buena química además de ocupar varios lugares me pasó en 30 en la química así que esta plantilla si la compras así te va a servir fíjate que el defensor del portero pongo un defensor derecho porque tenía justamente uno de noruega para no pasaron pero si yo le pongo un arquero de otra nacionalidad se me va el desafío pero si todo me pasó en 30 vamos con los nombres ericsson stenzet martin aguié finley dashner remusovic tofolo john edmund screen hunt ericsson que hace de arquero le damos opción enviar y el tifo de gran consistencia destacados completado también por soundcore games primeros titulares chicos primeros titulares también un poquito medio engorroso les pide cuatro especiales no pueden pasarse de cuatro ligas yo utilicé la mayoría de los jugadores de la liga de china después puse dos portugueses de dos de dos ligas diferentes y terminó utilizando tres de las cuatro ligas me pasó en 15 así que no creo que tenga un problema estos dos no respetan su posición si este está bueno porque hace química por esto porque son brasileros pero éste no respeta su posición pero si cumple la consigna de ser un especial si así que le dio los nombres larson vivo jason a champán iván caballero pedro en uno oscar citó y volvemos a larson le vamos a obtener enviar queréis enviar los tomos le decimos que sí y te voy a decir que el conjunto de destacados completado por son core game mi queridos amigos a ver muy bien 154 tenemos cinco días al igual que estos tres sí así que vamos a ver si nos metemos mañana si están subiendo muchísimo contenido son larguísimos si no voy a tener vídeos programas de media hora casi así que bueno vamos a dejarlo aquí mañana vamos a continuar vamos a cobrar el segundo dsp que completamos jugar 75 más muy bien y ahora sí 5 más a ver eeuu defensor derecho best a ver pague de dos jugadores de oro especiales vamos con este holanda mc van de vic oro 81 brillante y saca 84 velocidad bien es el momento mi amigo que te digo si aún te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo sugerir amigos suscribirte a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en instagram y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son correa en su vídeo programa y además te pido que crucé fuertemente los dedos conmigo para que este jugadores de los jumbo premium que duplica el tamaño de un pack si con un especial adicional contiene 24 jugadores de oro 7 especiales con un jugador especial con glv de 83 más garantiza o sea que garantizamos un panel va a haber lluvia de papelito segura así que cruza fuertemente los dedos conmigo sea algo especial para son correa en algo especial por el canal a la cuenta de 123 mis amigos va a caminar la cinta y te digo que lluvia de papel así es de mantener los sabic panel de 84 a ver qué más había en sobre bueno ruso celisky antonio pixi el laucha costa claro hay varios repetidos no ahí estaba el tema bueno martínez para la basura bailey también me gisto para vender brux chau lucas piazon extremo derecho para vender bueno algo nos salió ahí para vender un panel de 84 no está mal nos podría haber tocado algo mejor chicos en teoría este es el segundo video programa del día de la fecha calculo que lo dejo acá si baja un poco el calor capaz que hago uno más pero la verdad que me estoy cocinando acá en el estudio son con rey tengo que prender el aire urgente porque no sé va a ser como 50 grados ahora me voy a desmayar si no así que vamos si veo que baja la temperatura subimos un tercer video programa si no mañana seguramente no estaremos poniendo el día con todo chicos si te gustó no te olvides dejar tu poderoso like y como siempre te digo mi amigo así más y de la son core games nos vemos en el próximo video programa chau